Amigos del Periódico 8, nos encontramos desde el bello municipio de Comala con Beto Covian, el director de la Comisión Municipal, Diego, que nos va a platicar las acciones que han llevado a cabo durante esta administración. Después de la veda, ¿cómo les ha ido, Beto? Bien, amigo, primero que nada agradecerte la oportunidad que nos das a través de tu medio de poder informar al municipio el trabajo que venimos realizando. Justo vamos saliendo de la veda electoral, que nos impide hacer difusión de muchos temas que venimos trabajando. Entre ellos, principalmente nos impide poder hacer el anuncio de que estamos por arrancar obra. Pudimos gestionar recursos nuevamente. Es el tercer año de los tres que bajamos recursos con agua. Este año tenemos una inversión total cerca de 14 millones, Gustavo. Son una nueva fuente de abastecimiento que venimos a operar. Un nuevo tanque, el cual nos va a ampliar la capacidad de poder dar servicio aquí en la cabecera municipal y una rehabilitación de agua y drenaje dentro de una calle importante. Entonces, estamos por iniciar estos trabajos. Se dio dentro de la temporada de la veda electoral un tema muy complicado, que fue el estiaje. Creo que no nada más en Comalas, sino a nivel nacional e internacional estamos sufriendo parte de la sequía que se viene dando a nivel general. Y eso nos puso un poco rojo, nos alarmó el tema de los costos de energía eléctrica. Tenemos desde el mes pasado operando al 100% en la cabecera con pozos profundos, ya que los ríos quedaron completamente secos. Entonces, eso viene a generarnos mucho más gasto. Viene a tener lo que tenemos considerado dentro de todo el año en cuanto a presupuesto para energía eléctrica. Prácticamente lo hemos agotado en seis meses. Se disparó muchísimo el costo de energía eléctrica. Lo que antes hacíamos en abril o mayo, lo empezamos a tener de costos desde febrero. Y nuestro objetivo fue que a la gente de la cabecera municipal no le faltara ningún diálogo. Entonces, pudimos sacar este tema de manera importante. Lógicamente se tuvo que bajar los horarios de servicio para cortarlo y tuvimos que segmentar algunas zonas. Pero diario se tuvo servicio en la cabecera municipal, enfrentando el tema con los costos profundos. Estamos hablando de cómo va el tema de la recaudación también. Vamos bien. Derivado de esto, también se nos pasó a afectar considerablemente la recaudación, ya que empieza una dinámica completamente distinta. Estamos en un periodo que fue de tiempos electorales y las atenciones se van hacia otro lado. Entonces, bajamos en ese tiempo, pero afortunadamente pudimos mandar una iniciativa al Congreso para que pudiéramos ser acreedores a incentivos fiscales. Y afortunadamente ya pudieron aprobarnos los diputados esa solicitud. Agradecemos la aprobación a dicho planteamiento. Lo hicimos de manera municipal. También el municipio hizo lo propio para tener el descuento en sus impuestos. Y nosotros lo hicimos en los derechos de agua. Estamos al 100% de descuento en recargos de este año y años anteriores. 50% de descuento a personas de la tercera edad, discapacitados, jubilados y pensionados. Y con eso lo que buscamos es generar condiciones para que el organismo siga fluyendo de buena manera. En el tema del agua en las comunidades, ¿cómo van con esto, con el tema del suministro? En las comunidades, Gustavo, recordemos que hay comunidades de agua, los cuales se rigen bajo usos y costumbres. Y también tuvieron una gran problemática en este periodo, ya que ellos tienen el servicio 100% de fuentes superficiales. Al quedar secos los arroyos, pues quedaron sin posibilidad de poder dar servicios. Entonces, tenemos principalmente el foco rojo en su Chichitlán, ya que la comunidad ya es muy grande. Ya tenemos que tomar otro tipo de acciones. ¿Cuántos habitantes son? Ya son más de 6 mil habitantes. Entonces, ¿se hicieron pipas? Llevaron pipas. Agradecemos la oportunidad que nos dio con agua de poder gestionar una pipa a la comunidad de Chichitlán principalmente. Y también se pudo dar el servicio a la novalera. Pero principalmente en Chichitlán estuvimos cerca de tres semanas operando mediante pipas. Sabemos que no hay la solución. Digo, en realidad, en lo que buscábamos dar el servicio en escuelas o centros de salud, que es lo más prioritario, pues se desatendían de otras partes. Entonces, le dimos prioridad a escuelas para que no cancelaran clases. Le dimos prioridad al centro de salud. Le dimos prioridad a todo donde hubiera temas colectivos. Y posteriormente se hacía el llenado de pilas o recipientes en las viviendas. Comentar, Gustavo, también que estamos ya implementando un nuevo sistema comercial que pudimos adquirir. Este sistema lo que viene es a ser más cercano al organismo con el usuario mediante el pago en línea. Ya vamos a tener una página propia de la Pumapac que ya está habilitado. Anteriormente estábamos ancladas a la página del ayuntamiento. Entonces ahorita ya vamos a tener una página propia. En la página lo que se busca es que el usuario desde cualquier lugar pueda pagar su servicio. Y aparte de esto, habilitamos una aplicación móvil. Que la aplicación lo que busca es generar otra opción más para poner reportes. Se va a seguir trabajando igual de manera telefónica, mediante WhatsApp, que es algo más directo. Pero también en esta aplicación se puede hacer el reporte, se manda la ubicación en tiempo real, se pone el reporte cuál es el problema. Y ese reporte nosotros lo vamos a estar monitoreando en plataforma para de inmediato hacerlo llegar a la parte operativa. Entonces, este tipo de dinámica lo que viene a hacer es acercarnos más de tecnologías a nuestros usuarios y que con eso se tenga una cercanía más entre el organismo y la población. ¿Qué otros servicios son los que se han implementado en esta administración o logros importantes? Mira, Gustavo, yo resaltaría mucho el tema de la obra. Fueron cerca de 30 millones en total lo que pudimos gestionar. ¿Contando 20 y 24? Contando 20 y 24 son cerca de 30 millones de pesos. Estos fueron para mejorar redes, fueron para nuevas fuentes de abastecimiento, ampliar la cobertura. También mencionarte que teníamos años que nos le daban mantenimientos a los juegos profundos y afortunadamente pudimos darle mantenimiento ahorrando recursos y gracias al apoyo y la dinámica que se viene dando con el ayuntamiento, una mezcla de recursos, pudimos dar mantenimiento a ciertos juegos profundos. Gracias a eso, prácticamente solo nos faltó dos, que son dos perforaciones nuevas, pero de ahí en más, a todos los demás se les dieron mantenimiento. Y eso creo que nos permitió en esta temporada de este año que poder sacar el tema adelante, ya que hubo pozos que estuvieron trabajando cerca de 23 horas y si no hubiéramos tenido el mantenimiento que por años no se le dio, no sabemos cuál hubiera sido la situación que se hubiera dado aquí en la cabecera municipal. Entonces, ha sido eso en cuanto a la parte operativa. Se pudieron adquirir dos camionetas nuevas, una motocicleta pagándose de contado sin generar ninguna deuda. Se pudo pagar al sindicato el total de laudos que se tenían, lo que implica que no estamos generando nada de deuda para los organismos, se entregan números positivos, completamente libre de adeudos a proveedores, al seguro, a IPECOL, estamos en el cumplimiento del 100%, entonces se tiene un balance positivo y con una perspectiva de crecimiento muy importante para los organismos. ¿Retos importantes que vienen para próximos, en próximos, fechas, en próximos años? Yo creo que un reto importante es el tema de poder dar mayor cobertura en comunidades, es un tema que se debe tocar de manera inmediata, ya no podemos seguir como se está actualmente dependiendo únicamente de puentes superficiales, se tiene que buscar nuevas alternativas y el desarrollo que se viene dando en los municipios, en el desarrollo urbano, ya tener algo más ordenado en donde el organismo tenga la certeza que va acuerda a los servicios básicos y en donde se vaya generando el crecimiento de manera regular. Perfecto, ¿algo más que quieres agregar? Agradecerte, buscaba el espacio, sabes que estamos aquí a la orden siempre, de puertas abiertas las veces que sean necesarias, aquí vamos a estar para dar información a la población.